y nada y luego dijeron señor novio siéntese gracias porque mi novio es un pedorro igual es muy mal los pedos aquí tenemos a frank que se tiene que ir detrás de su novia porque le da miedo buenos días chicos buenos días pues nada aquí estamos que antes de ir al aeropuerto a entregar nuestro maravilloso coche estamos intentando hacer unas fotones super chulas así que nada chicos luego nos vemos os quería contar una curiosidad de ibiza y dicen que aquí se habla y vicenco que bueno es como el mallorquín valenciano catalana y una vez que ahí está muy guay tú te acuerdas cuando estábamos en el avión subió súper bruscamente y un chaval dijo y nada y luego dijeron señor novio siéntese porque había una despedida de solteros pero el subido fue buenísimo porque subió muy mal bueno chicos pues ya estamos en el avión ahí está iván ya que está pablito hola pablo me tiene de su blog hasta la le encanta es el más gracioso bueno y nos vamos por el cante y continuaremos la ventana este airbus a 320 dispone de bueno chicos pues nada se acaba la aventura de ibiza acabamos de llegar a alicante pero ahora viene ya veréis bien y nos vamos a otro lado de vacaciones así que nada nos queda todavía una semana y continuamos nos vamos a roquetas de bueno chicos ya es el segundo día ayer es que llegamos fuimos a cenar y es que caímos muertos así que hoy sí que sí comienza la aventura así que nada por empezar me ha regalado por mi cumpleaños una higiene facial con punta de diamante así que vamos a ello y luego continuamos la aventura no 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 hay no 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 Se me cae la lágrima Una lágrima se cayó de la reina En la reina se cayó de tu lágrima Mira algo así Se hace el fuerte porque le estoy grabando Mira que cara de felicidad Si no Vaya Adela Dos pelugueras para ti sola Y por allí detrás míralo Hola Marta yate Gracias por ver el vídeo Chau 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 qué ha pasado yo no puedo andar después de la moto así es súper guay lo he conducido yo parezco una motera así eh y nada me ha encantado me ha encantado hacer roquetas con la motilla ahora me duele el culo pero bueno nos vamos a la siguiente apertura adentro abajo para adentro salud porque vengáis todo el brindis porque vengáis alguna vez a visitarme el que no apoya no folla tengo que ir así porque mi novio es un pedorro y huele muy mal los pedos si me hago la carretera dímelo vale si me hago extraño la carretera vale yo miro si hay coche porque estamos conduciendo los dos así por fuera me comí una quesadilla una enchilada y me salió en la enchilada por el enchilado que asco oye pero mira eh milen milen hola chicos pues nada ya han pasado unas horas pero hemos salido del escape room de terror y ha sido súper súper guay aquí tenemos a archi y a marta que ha sido su primer escape room y les vamos a preguntar bueno hola chicos qué tal nada os quería preguntar qué os ha parecido habéis pasado mucho miedo qué pensáis la risa nerviosa ha mucho miedo sí yo he terminado una marcina pata él ha sido el valiente del grupo que lo han encerrado en una jaula y todo pero bueno que Marta tú qué piensas si ha estado bien ha dado mucho miedo pero ha estado bien pues nada luego le preguntaremos a Fran que es el que peor ha salido y nada que os lo recomiendo se llama The Dark Machine en Almería y es súper súper guay para mí de los mejores que hemos hecho en Almería o sea en de los mejores que he hecho en España de momento que he hecho seis y nada luego os paso con Fran no grites que está la madre de Archi durmiendo yo no veo aquí tenemos a Fran que tiene que ir detrás de a su novia porque le da miedo que gris le da miedo me está dejando ciego le da miedo después del escape room sí y por aquí solo mira eso no te da miedo no porque ya me lo conozco no porque ya me lo conozco síguenos chicos os quiero mucho y see you soon y y ah e i i i i Gracias por ver el video.